De acuerdo al órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en 14 años se han generado desvíos de recursos por $33.380.635.761.58 correspondientes a las administraciones de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Llunes Linares. Durante el periodo del priista Fidel Herrera, se registró un desfalco de más de $420.000.000.000. El ORFIS presentó 118 denuncias. De 2011 a 2016, en el sexenio de Duarte de Ochoa, el órgano de fiscalización interpuso 88 denuncias por un daño patrimonial de $29.888.000.000. En cuanto a los desvíos de 2017 a 2018, correspondientes al bienio de Llunes Linares, se han interpuesto 36 denuncias por más de $1.864.000.000.000. En las administraciones municipales también se detectaron irregularidades, pues el órgano auditor emitió 1.822 observaciones por un monto de $1.600.000.000.000, siendo los municipios de Jalapa y Veracruz los que más destacan por un daño patrimonial de $5.88.000.000.000, respectivamente, tan solo en la cuenta pública correspondiente a 2020. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.